Este es el interior, no puedo hablar muy fuerte, pero este es el interior de la iglesia de la Catedral de Castro. Esta es la cúpula mayor. Impresionante. Pura madera, nativa. Increíble la arquitectura de este lugar. Los pilares, impresionante. Esta es la cúpula más chica. El pulpito. Confesionario. Los vitrales. La ventana, los vitrales. ¡Sí! 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 ¡Sí!